Esto es una producción de subterráneos.com.m El 17 de marzo se difundió a través de las redes sociales del INPLAN un proyecto llamado Proyecto Sociocultural de Integración de Barrios Tradicionales de la Ciudad de Puebla. En esta página se mencionaba que la intención del proyecto era la inserción de un nuevo inmueble en la zona para la enseñanza de la cultura y las artes y que también previniera la violencia y la delincuencia que revalorizara la importancia histórica de la zona y que no afectara el arraigo ya generado por los usuarios del teatro. Cabe señalar que esta información ya ha sido retirada del mundo. El 19 de marzo se llevó a cabo la primera asamblea aquí donde se expuso la información que teníamos hasta ese momento y surgieron propuestas como fue recabar firmas e iniciar una campaña de comunicación por redes sociales resaltando la importancia que tiene el RESEC. El 1 de abril se lleva a cabo una reunión de representantes de los alumnos, maestros y vecinos del teatro con las autoridades del INPLAN. Y bueno, en esta junta se desmintió la versión de que el teatro fuera a reubicarse o a demolerse. Las autoridades nos reiteraron la intención que tenían de mejorar las instalaciones para favorecer la actividad cultural que aquí se realiza y nos pidieron que como comunidad elaboráramos una lista con las peticiones y las necesidades del teatro. Y finalmente, el pasado miércoles 6 de abril, en sesión extraordinaria de Cabildo, el alcalde y los regidores reconocieron al RESEC como un espacio cultural y aprobaron regularizar su situación legal para que obtenga escrituras como teatro y pase a formar parte del catálogo de bienes y pobres del ayuntamiento. Bueno, hoy se convocó a una asamblea comunitaria para que vinieran los profesores, los alumnos, los vecinos poder platicar sobre las necesidades que está teniendo el teatro. Todo esto poder recabarlo para presentarlo a las autoridades correspondientes, específicamente a la gente del INPLAN, que ahora han abierto el diálogo y las puertas a las mejoras más urgentes que necesita el teatro. Bueno, todo comenzó a partir como de esta alerta que hubo del proyecto como de derribamiento o de cambio de lugar del teatro, de las instalaciones, que ahora sabemos que es un proyecto que está como, que ni siquiera es un proyecto ejecutivo, está todavía como en una idea muy general para la cual todavía no hay recursos. Entonces, a partir de todo este movimiento y de todas estas inquietudes que se han generado, pues hemos estado como organizándolos y ahora con estas asambleas comunitarias, porque quién mejor que la gente que vive aquí, que diario está conociendo las necesidades del espacio, como para decir qué es lo que necesitamos, más allá de un proyecto o de instituciones que, pues sí, pueden tener como planes muy vanguardistas, pero que están lejos de la realidad que viven aquí los alumnos y los maestros. Bueno, se sacó una lista general de necesidades, de las cuestiones más urgentes que tiene el teatro, que por un lado tienen que ver con la seguridad del espacio, del alcantarillado, porque sabemos que este teatro está en un puente y está junto a una barranca, el alumno fue una barranca, entonces siempre que llueve corremos riesgo de inundación, ha habido inundaciones en este espacio, entonces necesitamos un estudio para saber cuáles son las condiciones reales y cuáles serían como, si podría haber como estas propuestas de un mejoramiento para que ya no existan estas inundaciones o que sean menos dañinas para el espacio y para la comunidad que aquí estamos. También se habló de mejorar los baños, de la pintura general, hay muchas propuestas que siempre puede haber, pero en este sentido ahora sacamos como ciertas prioridades, que es lo que es como más urgente, ahora que, por ejemplo, está ahorita esta temporada de calor, que luego vienen las lluvias. En primer lugar, que la comunidad se siga fortaleciendo, porque en el espacio, en el tiempo que yo llevo trabajando aquí, he visto que hay como una cuestión de identidad y de un arraigo muy fuerte con el espacio y donde también se comprueba que realmente las artes son un espacio de expresión, de liberación y para mucha gente como un tipo incluso de salvación ante cuestiones de la realidad. Digo, vamos a defender este espacio, vamos a defender este espacio y que siga habiendo talleres más allá de otros intereses políticos que puedan existir alrededor, pero yo sí deseo que la comunidad se fortalezca, que los talleres sigan existiendo.